¡Todo es posible! Hola familia, bienvenidos a Todo es Posible. Te saludamos Alberto y Mayan Delgado desde los estudios de televisión de nuestra iglesia Alfa y Omega aquí en Miami, Florida. Nos sentimos muy gozosos que nos permitas bendecirte a través de este programa. Agradecemos tu fidelidad y apoyo a este ministerio. Hoy, junto a mi esposa, les traemos un poderoso testimonio de restauración matrimonial. Te pedimos que te mantengas expectante porque este tema ministrará tu corazón y para esto nos acompañan los pastores Wilson y Erika Díaz. Bendiciones a ustedes dos. Gracias, gracias pastores por recibirnos y felices de poder compartir de la vida que hemos recibido en Cristo. Sabes que nosotros aquí en nuestro centro de oración, pastores, la petición de oración número uno que recibimos de personas que llaman de las naciones es por problemas matrimoniales. Así que el tema que ustedes van a tocar hoy es uno de los que más va a tocar. Va a tocar la tecla de muchos. Sí señor. Seguro. Así que de verdad que bienvenidos los dos. Ese es el primer testimonio. En el momento más crítico de mi vida matrimonial, de nuestra vida matrimonial, yo me conecté con esas líneas de oración y les llamé. Porque si algo me empezó a conectar en los primeros años del Señor, fueron los programas de radio, los programas que hacía el Pastor Delgado. Entonces yo buscaba esa oración, buscaba a alguien que me acompañara para esa restauración. Mira, tengo aquí, decímeme lo que tengo aquí para las cosas que me puso la productora. Tú eres locutor y tú eres periodista. Sí señor. Pero entonces, y comenzaron una relación, pero luego usted se vuelve tóxico. ¿Qué quiere decir por tóxico usted? Muy bien, muy bien. Sí. Éramos muy jóvenes, estábamos en la universidad. Ese es un problema a veces, ¿no? En Colombia, sí. Sí, la inexperiencia, a veces no hay tanta maldad en nosotros, sino hay ignorancia. Más que el desconocimiento muchas veces te lleva a cometer más errores que la maldad o la malicia. Porque a veces ni es eso. Y empezamos muy jóvenes a tener una relación de noviazgo, de esas relaciones tóxicas. ¿Por qué? Porque cuando uno no conoce al Señor, uno es tóxico. Entonces, yo era disfuncional totalmente. La carne es el gobierno. No hay quien medie, no hay un centro. Entonces, teníamos una relación difícil. Yo venía de una infancia sin padre. Entonces, todas mis facturas de falta de paternidad se las cobraba a él. Y él sin saber. Y entonces era todo un vete, no, vuelve, no, déjame, no, suéltame, no, haga. Incomprensiones totales. Sí, todo era, todo el tiempo así, ven, bam. Y la verdad, pues un día él dijo, no, ya no me aguanto más este yo-yo, esta relación. ¿Qué celos era celos? Muy. ¿Sí? Claro, mi inseguridad en la relación empezó a despertar en mí muchos celos. Entonces, llegó un momento donde yo la celaba con todo y con todos. Y obviamente, ese momento es un momento muy dramático y muy crítico en cualquier relación. Era un celo realmente... Enfermizo. Enfermizo. Yo digo que hasta la sombra me caía mal. Hasta se lava la sombra de ella. O sea, era bien intenso, pero era fruto de esa inseguridad y que definitivamente el señor no hacía parte de la relación. ¿Pensabas tú que tenía otro seguro? O la podercibilidad. O sea, sí, sí, era más una inseguridad de la relación la que me hacía dudar. Más que tuviera otro a escondidas, era el temor de que en cualquier momento me dejaba por otro. Aunque no existía el otro. Exacto. Eso es el colmo de la inseguridad. Ya es. Pero en verdad sí, como no conocíamos ninguno de los dos al señor, entonces vivíamos muchos patrones de codependencia. Exacto. Entonces no teníamos una relación estable. Era muy difícil. Pero se distanciaban y volvían o... Exacto. Entonces una vez ya él dijo ya me voy lejos, entonces desde Colombia se vino para Estados Unidos. No, eso sí ya se puso seria. Claro, ya él dijo ya no más, ya esto ha sido mucho sufrimiento, me voy. Entonces se fue y al año mandó por mí. Pero casi así volvió. Así que no podía vivir sin ti. Más o menos, pero bueno, que lo cuente él. ¿Cómo era la soledad? ¿La soledad cuando llegué a Estados Unidos? Sí. No, era muy fuerte, era un cambio muy dramático. Obviamente estaba todavía muy joven, tenía 28 años. Y es bueno, un poco más joven. Y era mi primer tiempo acá, llegué al área de New Jersey, el invierno era terrible, no disfruté, no disfrutaba la caída, ni siquiera la caída de la nieve en la primera vez. Y obviamente me sentía completamente solo, no les recuerdo, hasta ahí no conocíamos al Señor. Entonces cualquier lugar, cualquier ambiente, por bueno que fuera, nos hacía sentir muy solos y muy mal. Pero llamaste la que quisiste que ella fuera contigo para allá. Sí, algo muy curioso que no es usual en las relaciones es que amor de lejos no funciona. Y aunque vine para Estados Unidos después de varias rupturas, en la distancia como que empezó una valoración a través de Erika hacia mí. Ella empezó como a valorarme, dice que vio a los otros muchachos allá en Colombia. Y empezó a ver el mercado. Y empezó a decir, no, por acá con Will estoy como mejor. Y empezó un proceso bonito de aceptación, también quizás estábamos empezando a madurar mucho más. Claro, claro. Y en la distancia la relación mejoró bastante. Y yo tomé mucha seguridad también, a pesar de que estábamos lejos y que ella sola podía hacer, entre comillas, cualquier cosa. Claro, claro. Pero realmente empezó a funcionar. ¿Hasta los celos se menguaron? Sí, menguaron, menguaron bastante. En mi primer verano en Estados Unidos le invito, le digo que venga. Ella se viene prácticamente sin pedirle permiso a nadie. Y lo que eran unas vacaciones cortas de verano se prolongaron en un tiempo permanente aquí. Porque ya terminó entrando a un canal por su carrera. ¿Cómo fue eso entonces? Ya, entonces él me invitó a pasear. Y cuando uno está en Sudamérica, que lo inviten a Estados Unidos, uno dice, ay, vamos. Vamos, claro. Y todo pagó. Es el sueño, ¿no? Exacto. Y entonces ya yo vine, conocí pues New Jersey y todo eso. ¿Cuántos días? Yo tenía 20 años, estamos hablando de hace 24 años atrás. Ya dijiste la edad. Ah, sí, no. No, no lo editen porque las cosas son como son. Bueno, entonces llegaste aquí, ¿qué pasó? Cuéntame. Y entonces ya llegué acá y ya él donde él estaba, yo le dije, ay, no, esto es muy aburrido, New Jersey es muy frío, vámonos para Miami, vámonos para un lugar más calientico, más bonito. Y nos vinimos para acá y aquí, vimos Miami y él dijo, no, sí, esto es un paraíso. Me enamoró Miami. Y entonces nos quedamos aquí y ya yo me quedé haciendo la práctica de la carrera porque yo ya había terminado la carrera, me faltaba la práctica y conseguí una amiga que trabajaba en un canal de televisión acá, me consiguió la práctica y me puse a hacer la práctica ahí y me contrataron del canal. ¿En dónde? Era un canal pequeño, quedaba en las siete, se llamaba. ¿Canal local? Un canal local. Entonces, y me contrataron y ahí ya empecé todo mi proceso de estabilizarme en este país en el año 2000. Entonces ya mi mamá dijo, ah, usted está viviendo con el novio, no, se van a ir a organizar. Entonces mi mamá viajó de Colombia y nos hizo casar porque dijo, yo no, no van a estar viviendo así, pero a todas esas no éramos cristianos. ¿Todavía? No, 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 no. Nada, todavía. Mi mamá fue la que nos obligó a ir a la corte, pero Dios la estaba usando, sino que no sabíamos. Al final supimos que Dios la usó muchísimo. Plan de Dios, porque yo soy hija única, no tuve papá. Entonces era como que lo único que tengo, déjame, yo te dejo organizada, yo te dejo a mi mamá en su afán pues como de cuidarme. Entonces me dejó casada con Wilson. ¿Había sufrimiento en ti siempre? Todo el tiempo. Un vacío grande. Sí, mucha falencia. Cuéntanos de eso, porque hay personas que están mirando que están muy parecido a esto y me hace falta que Dios te dé algo para ellos. Claro, pastor, y es que es muy importante no saber esas falencias porque el matrimonio, tú llegas al matrimonio a raíz de tus propias crisis personales. Uno no tiene crisis matrimoniales de gratis. Las crisis uno las trae, cada uno aporta o una bendición o aporta una crisis. Entonces yo aportaba todos mis vacíos, todas mis cosas. La falta de padre, la inseguridad, los temores. Lo que no tuve, entonces quería demandarle a él lo que no me dieron de pequeña y él no era mi papá, él era mi esposo. Entonces quería demandar un rol de él que no era el correcto y que solamente ese vacío lo podía llenar el Señor. Bendito Dios. ¿Y tú te dabas cuenta de eso o no? Yo no era consciente, obviamente no tenía un entendimiento claro de lo que pasaba en su corazón, pero por el amor que yo le tenía, sí trataba de que todas las cosas estuvieran bien, que la relación funcionara bien. Sí, trataba como que todo fluyera de una manera buena y positiva, pero me di cuenta que no era capaz. O sea, que al final de la historia, por mucho que lo hiciera, por mucho que lo intentara, ella seguía estando vacía. Solo Dios podía llegar a ese espacio. Solo Dios. Correcto. ¿Cuándo conocen a Cristo? Ok. ¿O fue juntos o separados? Más o menos fue paralelo, pero primero fue él. A raíz de que nos casamos, yo empecé una relación con él, pero teníamos muchas deudas, teníamos muchas cosas que pagar, entonces era un caos. Él tenía tres trabajos. ¿Tres trabajos? Sí, tres trabajos. ¿No dormías? No, no, horas. Dormía tres horas en el día. Claro, mi enfoque era hacer finanzas, mi enfoque era hacer dinero. Cuando uno no tiene el señor, su enfoque es muy diferente. Entonces nuestro enfoque era, Estados Unidos, plata, vamos a trabajar, vamos a trabajar, vamos a hacer. Entonces, él tenía tres trabajos, entonces yo solamente estaba con él las tres horas que él dormía. Entonces me esperaba que se despertaba para darle el desayuno, para darle la lonchera. ¿Vestas de locutor? ¿O editor? De todo un poco, de todo un poco. Trabajaba en el canal también. Él trabajaba en el canal y trabajaba de todo un poco, oficina, en el canal, hacía de todo. De todo. Lo que resultara. Lo que resultara. ¿Tres trabajos? Trabajaba en tres diferentes lugares. ¡Oh, Dios mío! Sí, sí, sí. Exactamente. Intenso, intenso. Dormía horas, dos, tres horas y a seguir el siguiente. Cuando uno no tiene al señor, uno es esclavo del sistema. Claro que sí. Esclavo del mundo. Entonces, ¿cómo te fue que entraste a Cristo? Tú primero. Entré a Cristo en el momento de una separación. Mi esposa me dice, o te vas de la casa tú o me voy yo. Yo tomo la decisión de salir porque era lógico que como caballero no iba a permitir que ella se fuera de casa. Entonces, yo me voy. Esa primera noche solo fuera de nuestro apartamento fue terrible. Pasaban tantas cosas en mi cabeza. Y algo en mí me llevó a decir, si Dios existe, solo Dios puede sanar, solo Dios puede hacer algo con mi vida porque no encuentro futuro. Y empecé a buscar iglesia. Empecé a buscar una iglesia. Dije, tiene que ser Cristo. Y si es Cristo, tiene que ser una iglesia cristiana. Y estaba muy claro que no podía buscar ninguna otra clase de espiritualidad porque podía ser peligroso. Había sido educado por religiosos. Y algo en mí me llamaba Cristo. Yo percibía en mi interior. Qué tremendo el testimonio de ellos. Y ahora estamos en la parte que conoce a Cristo. Conocen a Cristo, pero primero fue Él. Sí. Claro. A ver, ¿cómo fue la cosa? Bueno, pastor, esa es la parte bonita de nuestra historia. Obviamente, en ese momento tan crítico que estábamos viviendo. Yo tomo la decisión de visitar la iglesia. Visito una congregación. Y fue algo muy particular porque, digamos que yo no me convertí en el llamado tradicional. No. Yo me convertí en el tiempo de alabanza. Y se estaba haciendo una pasión. ¿Primera vez que entrabas a la iglesia? No tenía idea que era una iglesia cristiana. Pero deseoso de conocer más de Dios, ¿no? Yo quería acercarme a Dios para que arreglara mi vida. Mi vida era un desastre. Yo era consciente que mi vida no iba a ningún lugar. Y yo quería acercarme a Dios para que mi vida fuera enderezada de alguna manera. Y sí llegué con un corazón dispuesto. Entiendo que era el Espíritu Santo ya trabajando. Y estaba dispuesto y en esa canción, Tú eres mi amado, de Gadiel Espinosa. Es una canción muy preciosa. Prácticamente cuando yo empecé a leer la letra en las pantallas, porque es importante esos detalles en la iglesia, porque no todos sabemos las canciones, yo empecé a leer, a cantar, porque era DJ de profesión también. Entonces, como DJ, la música representaba siempre mucho para mí. Y empecé a cantar la letra de la canción y definitivamente yo entregué mi corazón ahí. Fue en ese momento. ¿Durante la canción? Durante la canción. Yo ese día estaba listo. Si hubiera tenido el momento, yo me hubiera bautizado. O sea, yo desperté a la realidad de Cristo en una adoración. ¡Qué tremendo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Por eso es tan importante la alabanza. ¡Oh, sí, claro! Y yo soy un apasionado de la alabanza, de la adoración. En la iglesia soy de los que llevan a los muchachos. A que escribamos canciones, a que adoremos. Y la adoración es tan importante. Así es. Porque a través de ella me encontré con el Señor. ¡Qué lindo! Ahora, te encontraste con el Señor. Ahora, regresas a la casa, ¿no? Bueno, nos estamos separados. Estamos separados. Él está viviendo con el Señor. Literalmente yo estaba con mi hermana, vivía en casa de mi hermana. Pero ahí empieza un proceso donde yo entiendo que mi relación con Eri no era adecuada. Que Eri era un ídolo en mi corazón. No era una relación sana. Ocupaba un lugar incorrecto en mi vida. Y, claro, empieza a venir el Señor a desplazar todo aquello que impide que yo esté con Él. Entonces, es como si por un breve lapso de tiempo se hubiera puesto en silencio mi amor por Eri. Y ahí, en ese tiempo, mi amor por el Señor empezó a crecer de una manera tremenda. Tenías hambre y sed de buscar de Dios. Me llenaba a Él. Lo buscaba a Él. Me olvidé de mis problemas. Empecé a sentir que el Señor me sanaba, me restauraba. Ni siquiera con herramientas directas de la iglesia o de la congregación. Aprendí a relacionarme con Él. Aprendí a orar. ¡Qué lindo! Aprendí a leer la palabra. Fui muy intencional. Nadie me lo dijo, pero yo oraba en la mañana, oraba al mediodía, oraba por la noche. Y en ese tiempo, claro, me encendí. Me encendí de pasión. Me encendí por amor a la oración, por amor a la palabra. Y creo que por eso terminamos y termino haciendo lo que hago. Porque se convirtió en mi vida, genuinamente en mi vida. Pero, ¿qué pasó contigo, Erick? Esa historia es buena. Dime, tía Estuario. Mira, él estaba con toda esta situación de bendiciones. Sí, él estaba súper entregado al Señor. Y yo venía de un trasfondo religioso tradicional. Y yo iba a mi iglesia y no sé qué. Pero tenía una relación. Siempre tuve una relación con Dios, pero no tan profunda. Ya en vista de que lo vi a él así como tan entregado, porque él me seguía buscando. Y él seguía... No, seguía en contacto. Sí, claro. En contacto mucho. Él me decía, ven, cuando salimos, te quiero invitar. No sé qué. Yo no, yo no quiero nada contigo, yo no quiero nada contigo. Y una... Estaba pesadísima ella entonces. No. Y yo lloraba. Era un río llorando. Te lo veía. Te lo veía. El rechazo. No, lloraba muchísimo, claro. Era el amor de mi vida. Qué bien, ¿no? Entonces ya una vez, la verdad, como al año de él estar en ese tren, que yo veía que era constante. Pero tú viste un cambio, viste fruto en él. Sí, claro. Un cambio. Sobre todo, el cambio que más vi es que no era tan insensible. Era una persona muy insensible. O sea, él solo sentía amor por mí. Egocéntrico. El resto de la otra gente se podía morir, se podían caer a pedacitos y él como que... Sí, es verdad. Pero si Erika... Entonces, claro, en realidad Dios le tumbó un ídolo. Él había hecho de mí un ídolo, pero él solo era sensible conmigo. Pero cuando yo empecé a ver que él empezó a ser sensible con todas las personas, yo dije, eso me suena como real. Cambio ahí. Pero déjame... Sé que lo dio el Oscar, el premio, pero no, todavía no. Déjame ver más. Y lo observé como por un año. Y le preguntaba a Dios. ¿Pero fuiste a la iglesia con él? No, no, no. Yo iba a mi iglesia a la otra. Tradicional, tradicional. Iba todos los domingos. Yo cuando me meto con algo, me meto bien. Entonces, yo iba y yo le preguntaba a Dios. Dios, este es el hombre que tú quieres para mí. Entonces, porque así, más sensible y más nice, sí me gusta. Claro. Entonces, Dios me empezó a decir, sí, dale otra oportunidad. Entonces, yo le dije, ok, le voy a dar otra oportunidad. Entonces, lo llamé y le dije, bueno, dale, te voy a dar otra oportunidad. Vamos a intentar otra vez arreglar el matrimonio. Y cuando él volvió a la casa, al apartamento, había pasado casi un año y medio de él y yo separados. Y cuando él volvió, yo dentro de mí dije, ok, yo le voy a dar otra oportunidad. Pero, señor, te voy a dar un mes. Si en un mes pasa algo así, impresionante, entonces yo me quedo con él. Si no pasa nada, que tú sabes, que me deje así como que, wow. Pidió un milagro, ella pidió un milagro. Yo le pedí, le terminé pidiendo a Dios como otra confirmación. Ni al mes que embarazada. Oh. Eso sí es guau. Sí, sí, sí. Sí, porque tuvimos un noviazgo mundano por años. Tuvimos, obviamente, como matrimonio, teníamos relaciones íntimas. Y nunca. Y nunca, nunca. Había pensado que tenía. Nunca quedó embarazada. De hecho, yo pensaba que era estéril. Entonces, Dios te dio la respuesta. Dios me dio una señal. Entonces, nuestro primogénito, nuestro hijo, Cristian, es la señal de Dios. Qué verdadero. El hijo de la promesa. Exactamente. Y por eso se llama Cristian. Y por eso se llama Cristian. Porque Cristo irrumpió en nuestras vidas. Porque fue Cristo el que partió nuestra historia. Bueno, cuéntame. Entonces, dime tu conversión a Cristo. Mi conversión a Cristo fue a raíz de Cristian. Dije, Señor, esto es un milagro tuyo. ¿Qué tengo que hacer? Y el Señor me dijo, te tienes que convertir a mí. Tienes que volverte cristiana. Tienes que aceptar el llamado. Y yo, ok, está bien, ya. Dime qué hay que hacer. Y empecé a discipularme. Y empecé a ir a la iglesia. Y empezamos a restaurarnos. Y nuestro hijo fue como esa ancla. Eso que nos unió para tener no solamente un llamado hoy en día, sino para restaurar nuestro matrimonio. Pero reconociste que Cristo hizo el cambio en tu corazón. Sí. De tu vacío. Porque esto viene de antiguo. Pero Alberto, Alberto, ¿tú te imaginas cómo Dios le contestó a ella? No, por favor. O sea, eso para ti fue un impacto que nunca se te va a olvidar. Nunca. Nunca. Porque yo le dije, en un mes me tienes que hablar contundentemente. Y al mes me entero que estoy embarazada. Bendito Cristo. Y yo le dije, ya. ¿Cuándo, esto me queda un minuto, ¿cuándo entonces perciben ustedes abrir una iglesia? Bueno, nosotros obviamente nos congregamos, disfrutamos de lo que es la iglesia local. Nos involucramos en todos los ministerios, en todos los departamentos. No nos faltó ninguno. Y tuvimos un encuentro con un pastor que es muy conocido, argentino. Y en medio de una conferencia apunta mi corazón y dice, arde tu iglesia. Y ahí se empezó a encender la llama de lo que se convertiría en la iglesia que quieren hacer. Pero creo que eso es para otro programa. Eso es bastante, es una historia tremenda también. Porque no solo es como nace, nacemos como hijos espirituales, sino cuál es el momento y la manera como Dios inicia una iglesia, la manera, a la manera de Él, a la manera correcta. Qué hermoso. Bendito Dios. ¿Cuántos hijos tiene? Tenemos dos hijos. Dos. Qué bendición. Cristian y Samuel. Samuel. Así que tienen dos hijos de la promesa. Sí. Bendito Dios. Bueno, tengo que cerrar ya el programa. Unos segundos quiero que le hables al pueblo que está mirando, ¿no? Oración. Y hagas una oración por aquellas personas, mujeres usualmente, que tienen ese vacío de la falta de paternidad. Y que están también esperando demasiado a su marido. Sí. Sí. Bueno. Gracias. Señor, te damos gracias porque tú eres quien lo llena todo en todo. Yo te pido que seas tú mi buen Señor. Señor, siendo el manifestador como Padre en la vida de esas mujeres y aún de esos hombres que se encuentran con tantos vacíos en sus espíritus y en sus corazones. Llénalos, Señor, para que ellos no pongan demanda en las personas, sino que sepan que el Espíritu Santo es el que va a poder llenar cada uno de esos vacíos que han tenido por años. Yo declaro en el nombre de Jesús victoria en tu vida. Yo declaro que Jesús es el que va a reinar y se va a entronar en tu corazón y nunca más sentirás que estás ni solo, ni triste, ni vacío. En el nombre de Jesús lo declaro. Amén. Bueno, gracias, Miguel, Soñarica, por estar con nosotros, pastores de la Iglesia Arde en Doral. Bueno, me da tremendo. Tremendo. Qué lindo. Tremenda bendición. Gloria a Dios. Bueno, ya me está diciendo la productora que no hay tiempo. Nos tenemos que ir del aire. Gracias por tu sintonía. Y nada, recuerda siempre lo que te decimos, que todo es posible. Si puedes creer. Todo es posible. Todo es posible. Todo es posible. Tremenda.